Este lunes el gobernador Jorge Torres López firmó la declaratoria de desastre por el gran incendio forestal que se registra en tres municipios del norte del estado, como el propio mandatario estatal y sobre el siniestro. Estamos coordinados con CONAFOR, que está encabezando estos esfuerzos y por supuesto como gobierno del estado estamos trabajando muy de cerca con ellos para abatir este incendio. Es un incendio importante, o sea grande, alrededor de 14 mil hectáreas, van ahorita en dos lugares principalmente. Realmente es pastizal y matorral la mayoría de lo que se está quemando. No es posible que estemos apoyando con gente, sino con todo el recurso que sea necesario, independiente de que después nos podrá recuperar algo de este recurso, pues son momentos que no podemos perder, como bien comentas, perder el tiempo. También quiero aprovechar el día de hoy para agradecer a los alcaldes. Se han incorporado varios alcaldes a apoyar lo que son las brigadas, Saltillo por supuesto, Torreón, La Laguna, la zona centro, Piedras Negras, Acuña. Entonces creemos de todos modos este tipo de incendios, según lo que dicen los conocedores, que se llevan tiempo en apagarse. Normalmente son entre 20 y 25 días. Me comentan que si hacemos un gran esfuerzo, que es lo que estamos haciendo, podremos tenerlo controlado ya, digamos, mucho menor, alrededor de 15 días. El secretario, digo, el tesorero del estado, que pusieran una persona específicamente para esto. O sea, que no se llevaran trámites y trámites para poder sacar gasolina o para poder llevar el alimento para los brigadistas o para poder comprar palas o picos que se requieran. O sea, se van a comprar rápidamente, o sea, sin pedir ya autorización ni a mí, ni al tesorero, ni a nadie. El día de hoy se firma la declaración de la zona de desastre por la parte, digamos, de incendios. Pero, como les digo, no importa porque sabemos que los procesos de condensión son largos. Entonces, nada más estamos haciendo muy bien la papelería para que en un futuro nos lo repongan. Hasta el momento van 14 mil hectáreas afectadas en dos incendios. Para RCG informó Eduardo Sarabia.